Me pido en tres sustancias, manejo esta labia Melodrama y cara larga, lagaña y resaca Estén tajaranas, jarras saladas para el paladar Alas en mi alma, causa el payar En caro está mi graña, la catarsis redomada Bailando drama con las calas, tu huacha le encanta En mi facha no hay marca, grabaste estas hazañas No hay chantas que lo equipara Vos pensabas que tu rap sonaba Secuencias mal ejecutadas, te dejé plantada Tu cara anestesiada ladra el coro de mi barra Una comparsa en mi juntada, todo como en casa Comprometido con el hip hop, ella es mi dama Extasiada entra en mi cancha Llora con carva que nadie se entere Saca ventaja de la baja rayando papeles Keepis fiel a los billetes, lo que nos conviene Sé bien que quiere que le ruegue, pero estoy en jeje Si baja el DPM, grita Nico juegue Levantando la palte pa' romper mis techos Mueve la nalga y la perdono, ya estoy satisfecho Pero esas nalgas son de otro, eso me rompió el pecho Me pongo como esquizo, casi mala pifio Calcina la rama como vicio, la chingo por vicio Bonos son mis socios, primo sucio pero limpio Por negocio chingo Si su gata rebota en mi cama, parcera que chimba Como zinga, esa gata me dejó en la ruina Fuera de la cama es fina, pre prima Yo soy un cataclismo para esos raperos chacarrillo Rompo el algoritmo, no es printo Y me llevo la copa visto, no pinto Pero lo tengo al santo estricto Pa' tachar la guarda, guarda que vienen los wicko Quitamos todo grifo, un ribete de la crica Y ya me siento lindo No le corro a lo feo Mi banda puro huevo, se fuman trofeo Se van a llevar tus dedos, lo siento Esa reservista y niño controlando el tiempo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!